De manera urgente, porque en un momento, algo que había quedado encendido durante la noche, durante la madrugada, ya continuaba encendido. Y esto llamó la atención, rápidamente se acercaron los bomberos zapadores y pudieron controlar. ¿Lo que tenía ahí abajo? ¿Qué es? ¿Un televisor? Esto es un televisor. ¿Un televisor? No te puedo creer. Aquí hay una estufa, Luis. Hay algunos... Hay una de las rejas que tenía esta casa. Y aquí es un poco también lo que me trata, ¿no? Esta persona, un televisor, un entrenador... Una copa... Ahí, 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 quédate. Esa es la imagen. Un trofeo. Un trofeo, una copa tirada en la vereda, bueno, no es vereda porque realmente es solamente tierra, frente a una casa quemada. Es la cara y la contracara de una realidad. ¿Por qué esa copa que alguna vez ganó este entrenador, este atleta tan famoso, está ahí, prácticamente olvidada, perdida, y que la gente ni siquiera la sacó de ese lugar. La dejó tirada como un signo de acá tenés que estar. ¿Cómo está dentro la casa? La casa adentro totalmente destruida. Yo no sé si puedo mostrar, Luis. Aquí enseguida se ve, cuando ingresás a la casa... Hasta ahí nomás, hasta la puerta, hasta la puerta. La cocina, hay algunos perros, animales aquí del barrio que se han ingresado. También hay que decir que aquí, desde el momento que comenzó todo lo que es este vandalismo hacia la casa, que es donde vivían las dos personas que están imputados, es la casa de la madre de una de las imputadas, hay un patrullero custodiando para evitar más agresiones a la familia. Después hay un patio donde hay un vehículo totalmente destrozado y con pintadas, insultos hacia estos entrenadores. ¿Se lo puede ver de lejos? Vamos a tratar de mostrar. Allá. Allá está, allá está. Allá está el auto. Con el capó abierto, la batería totalmente destrozada. Entonces han entrado a la casa también. Sí. Esto ya no es maldad, esto ya es robo. No, pero además hay lo que estaba pensando. Voy a dar la vuelta por la casa, Luis. Si había material probatorio. Si había elementos fílmicos, algún elemento que podría servir para la causa. O sea, no se dieron cuenta que hasta podrían haber perjudicado enormemente la causa. Enormemente. Ah, pero ese es un auto que estaba en condiciones, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Un auto nuevo. Sí. Vamos a contar. Tiene. Los paletes, ¿se llama así eso de madera que se utiliza? Sí. Está puesto arriba, roto el parabrisas, el, el, ¿cómo se llama? La parte de atrás. El albuleta. Está, las puertas abiertas y adentro está saqueado, destrozado. Y el capón levantado y, bueno, nada. No hay motor. Ahí está hecho pedazos. Ese auto está inutilizado por completo. Hay patadas en los laterales, se nota. Es un auto, según la patente, creo 2018. ¿Qué marca es? ¿Qué marca es? Ford. Un Ford Focus de las cinco puertas. Cuando fuiste ayer, a la mañana, ¿qué ambiente sentías? ¿Qué veías? ¿Qué se palpaba? ¿En los vecinos? ¿En la gente? ¿La encontraste a la señora ahí o no? No, no, no. La mujer, la madre que vivía en esta casa, enseguida empezaron los incidentes en esa tarde, noche de sábado. Se trasladaron, se fue hacia otro lugar. Y aquí los vecinos, todos conmocionados, ¿no? Los vecinos cercanos, obviamente no quisieron prestar declaraciones, quisieron dar más información de la que ya se conoce. Pero, sí, la bronca se siente en todo San José del Rincón, porque era una persona, este entrenador, muy conocido. Y más, algunos vecinos me decían que la gran parte de los chicos de acá, de San José del Rincón, entrenaron en algún momento con estas personas. Lo que pone todavía más peligrosa la situación de investigación, porque si pasó con 5 o 6, pudo haber pasado con 15 o 20. Lo que pasa es que no se animan. Hay gente que ya dice, a esta altura de mi vida, lo borré de mi cabeza, o le da vergüenza contarlo, porque es como te van a mirar. Acá hay que estar en el lugar de la persona violada, o ultrajada. No llegar solamente a la violación, ultrajada. Y también en el lugar de los familiares, de esas víctimas, de las personas cercanas, que se entiende la bronca, el dolor, la angustia que sienten ante un hecho así. Vos imaginate como padre, como madre, encomendando la confianza en un adulto que se supone que está cuidando a tu hijo, enseñándole, formándolo. Por eso es agravante, ¿no? Claro, por eso es agravante. Y enterarte de todo esto. Encima, no solamente por el prestigio que tenían estas personas públicamente, por ser atletas, por ser reconocidos, por ser hasta sostenidos por la provincia, porque el Estado los ayudaba y representaban a la provincia de Santa Fe en competencias. No solamente por el prestigio, sino porque eran vecinos de Rincón. O sea, eran parte de una sociedad que conocía a todo el mundo. Y de esos vecinos, no digo especiales, pero uno estaba orgulloso de lo que había logrado. Claro, era el prestigio social sumado al conocimiento, que todos lo conocían, eran gente conocida, eran gente de confianza. Es gente de confianza tuyo. Yo ayer te decía, Luis, para mí este caso, el caso de Rincón es, después del caso Storni, el más grave en materia de abusos sexuales y corrupción de menores que hay en nuestra zona. Por la cantidad, por el tipo de abuso, por cómo se estaban desarrollando, por toda la trama que escondía este tipo de ultrajes y abusos, me parece que es uno de los más graves, y además por ser personas públicas y con autoridad sobre los chicos, que es lo que... El tema era que los llevaban a... Todo indica, todo indica que los llevaban ahí. De ahí es que la gente reacciona. Porque dicen, si los llevaban ahí, a esa casa de calle Castañeda, la mamá estaba al tanto de lo que pasaba con su hija y su yerno. Entonces, cuando hubo una sexta denuncia, el sábado de la tarde, explotó Rincón. Explotó, explotó. Y no hubo manera de pararlo en algo que no se puede hacer porque lo que dijo Alejandro es clave. ¿Y si quemaron las pruebas? Porque una de las sospechas era que... No filmaba. ...podía llegar a ver material fílmico. Podía verlo. Bueno, y después fuiste a tribunales. Y ahí hubo clima de mucha tensión, ayer a la mañana. Muchísima tensión. Sí, Luis. Después de aquí, bueno, los vecinos ya estaban desde muy temprano allí esperando lo que era la audiencia imputativa de estas personas. Y, bueno, se demoró un poco a partir de las 10 y media que iba a ser en principio. Terminó siendo un poco más tarde. Y sí, después, el momento de desahogo, cuando se enteraron que los imputaron, fue un momento de muchas lágrimas entre las víctimas que estaban presentes, que ya son mayor de edad, algunas, y los familiares, las madres, la verdad que era una imagen muy triste de desahogo. Y después, la bronca, ¿no?, de verles las caras al momento de salir. También fue de mucha tensión, donde se ocasionaron algunos pequeños incidentes al querer insultar, ¿no?, y desahogarse, ¿no?, mirándole las caras más que nada a las víctimas y la bronca de las madres y los padres que estaban presentes y que querían cruzar palabras con estas dos personas que ya habían sido imputadas y que eran trasladadas desde tribunales. En ese momento, bueno, sobre calle 3 de Febrero, se generó un cordón policial, donde en un momento una de las madres rompe el cordón policial e intenta agredir a la mujer imputada, que fue la segunda en salir, pero no pasó mucho más que eso. Pudo ser controlado por la policía, pero sí, la impotencia, la bronca de las víctimas que estaban presentes, de las madres, los padres, con este caso totalmente triste que vive la ciudad, la localidad de San José del Rincón. Dramática situación. Vuelvo enseguida, gracias, un abrazo. Hasta la próxima, Luis. Bueno, Fabi, buen día, ¿cómo estás? Hola, Luis, buen día, ¿cómo estás? Buen día, buen día para todos. ¿Qué mañana? Sí, una mañana complicada. Lo de San José del Rincón es sin palabras. Digo, para cualquiera que se pueda poner en el lugar de un padre que deposita toda la confianza en este tipo de personas, fuera como decían aquí la casa, gente que fue conocida en el lugar y de repente encontrarte con esto, nada significa lógicamente lo que pasó en este caso en el domicilio, porque si uno lo ve desde la justicia, lógicamente que la idea es preservar por lo menos los lugares para levantar los planterías y las pruebas y demás, pero por otro lado uno también se pone en el lugar de los padres que hoy se están, o que estos últimos días se desayunaron, entre comillas, con este tipo de situaciones y la verdad que es cuanto menos muy, muy doloroso todo, porque uno lo que busca, digo, es siempre lo mejor para un hijo, siempre hasta la tarde cuando tratamos de hablar, bueno, que lo bien que hace a los chicos practicar un deporte, entrenar, estar en contacto con todo lo que viene trayendo últimamente con el tema de la pandemia, y además, y esto es como, la verdad, es demasiado todo, es demasiado. Estaba pensando en que una de las primeras medidas que podría haber tomado el juez era inspeccionar la casa y hubiera mandado a inspeccionar esta casa. A allanarla. A allanarla. Y hoy ya no es nada, no quedó nada, nada, nada. Directamente ahí no hay ningún tipo de, digo, entiendo de pruebas que se puedan... En absoluto, quedó un trofeo, una copa tirada en la calle, te imaginas que no quedó nada. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Lo que sí estoy convencido es que cada vez no se enorgullecemos como medio, esto lo digo en primera persona, como aire, aire multimedio, de haberle dado lugar al caso M y haber apostado a hacer la nota acá, porque era una nota complicada. Porque muchos podrían haber salido a decir, mirá, llevan a una chica, la exponen... No, 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 no. Ya lo dije tres, cuatro veces, como el más o menos... ¿Qué sentís cuando yo cuento lo de las guardarraides removibles de New Jersey? ¿Te parece que alguna vez lo conté? ¿Lo dije? Sí, es como un desagudo.